Buenas noches Córdoba Quiero En primer lugar Felicitar A todo el pueblo cordobés Haya votado Por quien haya votado Por el ejemplo De educación democrática Que dieron hoy Concurriendo Masivamente a las urnas Quiero Agradecer A los habitantes De esta querida Ciudad de Córdoba Que por primera vez Desde el año 1973 Han elegido A un dirigente Peronista Como intendente De Banini Yo estoy Seguro Que Martín Yagora Y Daniel Paserini Van a hacer Una gran gestión A favor De esta querida Ciudad Capitana Y quiero Agradecer A todos Los cordobeses Del norte Del sur Del este Del oeste Del centro Que eligieron Contundentemente A este Humilde hijo De barrio Talleres Oeste De la ciudad De Córdoba Como intendente Quiero También decirle A todos Los cordobeses Que más allá De que junto A mi joven Vicegobernador Hayamos obtenido La mayor Diferencia De la historia De la vuelta De democracia Con el segundo Colocado Haber obtenido Ni por asomo Esa diferencia Nos hará caer En ninguna Arbitralidad Ni por asomo Esa diferencia Nos hará creer Que nos dieron La suma Del poder Público Los cordobeses Porque no es así Y ni por asomo Esa diferencia Nos hará creer De que tenemos La verdad En nuestra mano Por el contrario Esta diferencia Y este triunfo Nos impulsa A ser Como siempre Fuimos Los que cuidan La democracia En Córdoba Los que somos Plurales Los que creemos En los consensos Más que en los disensos Y los que Respetamos Como siempre Lo hemos hecho Y siempre Lo haremos A los que piensan Distinto Solo cuando Se puede Pensar Distinto Es que los pueblos Y las sociedades Progresen Y en Córdoba Gracias a los cordobeses Podemos pensar Distinto Y seguiremos Garantizando A rajatabla La libertad De prensa Que es un Pilar Fundamental Del funcionamiento Del sistema Democrático Seguiremos Garantizando La división De poderes Y la independencia Del poder judicial Y seguiremos Garantizando En nuestra Querida provincia La plena Vigencia De los derechos Humanos Y esto Va a ser así Como lo fue Hasta ahora Porque la característica De nuestra coalición Que es una coalición Plural Democrática Progresista Que cuida De Córdoba Y los cordobeses Y los peronistas Que formamos Parte De esta coalición Somos Y pertenecemos Al peronismo Federal Democrático Y republicano Porque estamos Convencidos Estamos convencidos Que no habrá República En Argentina Sin el peronismo Y no habrá Futuro Para el peronismo En Argentina Si no es republicano Eso es lo que somos Y yo quiero Agradecer A todos Los gobernadores Y demás Autoridades Que nos saludaron Y quiero En esta noche De triunfo Rendir Un emocionado Recuerdo A mi amigo Y compañero De ruta José Manuel De la Sota A él A él Le dedicamos Este triunfo Porque él Puede no estar Físicamente Con nosotros Pero siempre Nos está Acompañando Quiero También decirles Que nosotros Seguiremos Gobernando Con nuestro modelo Que básicamente Establece Que primero Hay que tener Equilibrio Fiscal Si los gobiernos No tienen Equilibrio Fiscal Las sociedades Entran en dificultades Más tarde O más temprano Por eso Defendemos El equilibrio Fiscal Por eso Con equilibrio Fiscal Pudimos Hacer Obras Y programas Social Y también Solo Tomamos Crédito Para hacer Obras Públicas Y Córdoba Siempre Siempre Va a ahorrar Sus compromisos Y sus deudas Nosotros No Defaulteamos Las deudas Ni siquiera Cuando Argentina Las defaulteó Así somos Los cordobeses Y también Quiero ratificar Que nosotros Somos Como proyecto Político La expresión De un Estado De un Estado Que nos es Una carga Para el sector Privado Que no compite Con ello Sino que lo impulsa Para que dé Más trabajo Y haya más inversión Y producción Pero reivindicamos También La presencia De un Estado Fuerte Porque el único Que garante La justicia Social Es la acción Del Estado Queridos Cordobeses No hay No hay derrame Del mercado Que garanta La justicia Social En nuestra Córdoba Los 100 mil 1.800 Créditos Créditos A tasa De interés Cero Mercado Están Por la decisión Del Estado Los 200 mil Chicos De 0 11 años Que reciben La leche Para que no Le falte Proteína Todos los días Tampoco Lo recibieron Del mercado Sino De la acción Del Estado Lo mismo Que los 500 mil Cordobeses Que están En la situación Más crítica Que tienen La tarjeta Para comprar Alimento Lo mismo Que las alas Cunas Lo mismo En definitiva Que todos Aquellos Que para poder Capiar la crisis Para poder Comenzar A mejorar Necesitan Del Estado Como lo necesitan Los más De 40 mil Jóvenes Mujeres Hombres Y profesionales Que están Bajo Programa De empleo Gracias Al Estado Cordobés Y a los empresarios Cordobeses Y así Seguiremos Actuando Y quiero Decirles Queridas Amigas En lo personal Yo sé Que siempre Seré Una circunstancia En la vida Institucional De Córdoba Yo soy Uno más En la larga Cadena De gobernadores Constitucionales De esta Bendita Provincia Que lo único Que aspira Es a que Córdoba Y que los cordobeses Estén Un poquito Mejor De que cuando Estaban Cuando asumí Mi mandato Soy Un cordobés Hasta el caracú Como decían Mi viejo Soy un cordobés Que siempre Tendrá El orgullo De provenir De un barrio Popular Y siempre Siempre Seré leal A mis orígenes Y también Tengo la alegría De haber Podido ir A cursar Mi secundario En el liceo Militar De Córdoba Y ser Subteniente De reserva Del ejército De la nación Argentina Y tengo El orgullo De haber Sido Uno de los Dirigentes Estudiantiles Del cordobazo De haber Logrado Cuando me tuve Que ir Porque me buscaba La dictadura Asesina Para matarme Haber llegado A ser Ejecutivo En una empresa Multinacional Industrial Y tengo También Como siempre El orgullo De mis Familias De mis Amigos Y de mis Compañeros Y no guardo Ni guardaré Rencores Con nadie Queridas Amigas Y amigos Ni siquiera Con aquellos Que me balearon Cuando sufrí El atentado Como dirigente Estudiantil Pero siempre Siempre Llevaré En mi alma Y en mi corazón El dolor Por los Treinta mil Compañeros Desaparecidos Que Masacró La dictadura A quienes Hoy Rindo Mi homenaje También Creo Que cuando El pueblo Se expresa En las urnas Siempre Deja Un mensaje Y sin duda El mensaje Que ha dejado El pueblo Cordobés Hoy Es de que Esta fue Una elección Municipal Y provincial Que nada Tiene que ver Con las próximas Elecciones Nacionales Porque los Cordobeses Podemos elegir Un intendente Perteneciente A un partido Un gobernador A otro Y también Un presidente Que no pertenezca A los mismos Partidos Es una Característica De nuestra Córdoba Por eso Es apresurado Sacar Conclusiones Nacionales Y de las Próximas Elecciones Presidenciales Sobre la Base De los Resultados De Córdoba Y también Lo que Dejó El mensaje Del pueblo Cordobés En las urnas Es de que Cuando los Cordobeses Elegimos Gobernador O intendente Los de afuera Son de palo Por más Que vengan No van a Influir En nuestra Decisión Y el resultado Lo confirme Y también Creo Que el otro Mensaje es Que los Cordobeses Queremos La Moderación Los Cordobeses Valoramos Y apoyamos Y apoyamos La Moderación No No queremos La grieta Que tanto Daño Hace A la Argentina Y que Algunos Piensan Que le puede Servir Para ganar Elecciones Pero no sirve Para gobernar Y hoy Córdoba Demostró Que a veces Tampoco Ganan Elecciones Pero Fundamentalmente Quiero decirles que Manuel Carlos Los legisladores Que me acompañan Todo nuestro equipo Que está aquí No somos Importantes Lo importante Es el pueblo De Córdoba Es Córdoba Y su gente Lo importante Son Nuestros Hombres Y mujeres Del campo Que vienen De una gran Sequil El año pasado Y que apostaron A producir más Y consiguieron Este año La mayor Cosecha De la historia De la provincia Y además Consiguieron Que por primera Vez En la historia Córdoba Sea La mayor Productora De grano Superando A otras provincias Armando Lo importante Son también Nuestros Empresarios Los empresarios Cordobeses No andan Pululando Por los despachos Oficiales Para que le firmen Una resolución Un decreto Le saquen Una ley Que lo favore Están En su establecimiento Productivo Invirtiendo Compitiendo Y generando Empleo Nuestros empresarios No son Prebendarios Son pioneros Y eso es otro De los motivos De progreso De progreso De Córdoba Lo importante Son nuestros Técnicos Nuestros Profesionales Nuestros Científicos Que triunfan En todo el mundo Nuestro sistema Educativo Nuestras universidades Nuestras universidades Entre las cuales Se encuentra La universidad Más antigua De la patria Donde vienen A estudiar Hermanas Y hermanos De otras Provincias Del interior Y de países Limítrofes Hermano Y a todos ellos Los abrazamos Los cordobeses Y los incorporamos Con alegría A nuestra forma De ser Lo importante Son Los trabajadores Los trabajadores De la economía Formal Y también Los de la economía Popular Son nuestros Trabajadores Los que lograron Y fueron Fundamentales Para que nuestra Córdoba Sea La cuna De la industria Automotriz De la industria Aeronáutica La industria De motos Y la industria De maquinaria Agrícola Y lo importante Son Nuestros jóvenes Que claramente Dicen No somos El futuro Somos El presente De esta provincia Y con la frescura Y la irreverencia Que tienen Están allí Pulsando la vida Y lo importante También Son Nuestras mujeres No paramos No paramos Lo importante En definitiva En nuestro pueblo Ellos son Los que nos dan La diversidad productiva A la provincia Que todo el mundo Les llama la atención Ellos son los responsables Del progreso Ellos son Los que hacen Que nuestra Córdoba Esté llamada a ser Uno de los motores Del crecimiento Y el desarrollo De la patria argentina Y que quede Bien en claro Córdoba No es una isla Córdoba Tampoco es el Córdoba Esas fueron Dos expresiones De dos grandes Gobernadores Que quisieron Expresar El orgullo Por el terruño Que tenemos Todos los provincianos Por el lugar Donde nacimos Córdoba es Parte De la Argentina Del interior Profundo De la Argentina La Argentina Federal Que quiere Igualdad De oportunidades En todos los rincones De la patria Porque Estamos Convencidos Que todas Nuestras provincias Son viables Como es viable Toda nuestra provincia De Córdoba Por eso Yo quiero Pedirles Queridas Cordobesas Y cordobeses Que sigamos Juntos Sigamos Cuidando Nuestra Córdoba Sigamos Siendo Solidarios Con los que menos Tienen Sigamos Juntos Para que Córdoba Siga creciendo Sigamos Haciendo Sigamos Creciendo Por nosotros Por nuestros hijos Por los hijos De nuestros hijos Córdoba Lo necesita Y lo merece Muchísimas gracias Muy buenas noches Para todos Bueno ahí está entonces El discurso Completo de Juan Eschiaretti Ahí estamos Bueno Un discurso Con mucho contenido Mucho más de lo que yo pensaba La verdad Político Sí Mucho más de lo que yo pensaba Hay varias definiciones Tengo que decir Que me gustó En líneas generales Ahí está bailando Ahí está bailando Ahí está bailando Sí A ver Un cuarteto Bueno bueno Ahora la verdad que Nos está sorprendiendo Eschiaretti Con este baile Un Schiaretti desconocido Miren ustedes Ahí No la teníamos A esta Es Rodrigo ¿No? Rodrigo suena ahí atrás No alcanzo a escuchar bien Es Rodrigo Sí, sí Es Rodrigo Es Rodrigo Es Rodrigo Que era cordobés Sí Bueno y eligieron La canción de Rodrigo soy cordobés Bueno Me parece que fue un discurso Donde marcó claramente Sus diferencias Con la nación Sobre todo ¿No? Y lo que él espera Del peronismo Obviamente enfrentado A El kirchnerismo ¿No? A mí me parece Lalo Que el discurso Le tiene que haber caído Mucho mejor A los oídos A Macri Y a Cristina Sí, claramente Hay una serie de definiciones La primera es Aquella que nosotros Adelantamos temprano Lo anunciamos con ustedes Con Gustavo Que va a insistir En el tema De no trasladar El resultado provincial Al nacional ¿No? No hacer De una lectura nacional De este resultado Claro Es un mensaje Que es para Cristina Y para Macri Pero si vos repasas Las definiciones Dices Yo tengo una definición De modelo Equilibrio fiscal No default La industria Como generadora De empleo Todo a favor de Macri Y los valores Cuando dijo Los valores republicanos Que yo voy a defender La república Porque no puede haber País sin peronismo Pero no puede haber Peronismo Si no somos republicanos Me parece que fue Un golpe fuerte A toda la línea Intelectual Del kirchnerismo Que está planteando Cambiar la constitución Incluida la propia Cristina No hay futuro Para el peronismo Si no es republicano Le está mandando Un mensaje Para consolidar Esa opción De periodismo De centro De periodismo Intermedio Peronismo Entre lo que pueden ser Algunos sectores Que alguna vez Fueron con Macri Y lo de Cristina Me parece que Hay una serie de definiciones En ese sentido Que eran muy esperadas A nivel nacional Pero te olvidás De la parte Donde habló el mercado El mercado No derrama igualdad No, eso está claro Ahí en esa parte La grieta te sirve Para ganar elecciones Pero no para ganar Eso es para quienes Para Cristina o para Macri Ese planteo De que la grieta No sirve para ganar elecciones Eso es para Macri Eso va para los dos Y el temor Que tenía Macri No, me parece que ahí Yo comparto con Lalo Me parece que se fue más Para Macri eso Está bien La grieta No, no dijo así La grieta te puede servir Para ganar elecciones No para gobernar Pero no para gobernar Me parece que le apuntó A Macri claramente A Macri Y a la participación Que tuvo Carrió Aquí en Córdoba En la campaña Me parece que ahí Iba destinado Yo nunca lo escuché decir A Macri El Estado hace realidad La justicia social Nunca No, no, está claro Pero digo Había alguna expectativa A mí me parece que le pegó Más a Cristina Que a Macri Fundamentalmente En el kirchnerismo En el cristinismo Había alguna expectativa De que Hubiera una señal Más clara Me parece que Cabalgando ahí En el medio Volviendo a transitar El carril del medio Lo dejó abierto No es que le favorece a Macri Claramente Macri no se le favoreció De una elección Donde sus candidatos Han hecho Una elección Eso está muy claro Hay otro detalle Muy importante Cuando habló Por ejemplo Que es el caballito De batalla De Macri El equilibrio fiscal De hecho Si Equilibrio fiscal No hay posible No hay ninguna posibilidad A mí me parece Que esa es la gran definición No defaulteamos Y equilibrio fiscal Fue la gran definición A favor de Macri Que tuvo Sin duda Vamos a ver Al terrible equipo Que me acompaña Hace tantos años Un equipo Honesto Un equipo profesional Un equipo comprometido Un equipo serio Peleador Con fuertes convicciones No voy a empezar A ahondar Los detalles De mi equipo Porque lógicamente Me van a traicionar Las emociones Agradecer a mi familia Que tiene una paciencia Una paciencia De locos Para Para aguantar Este loco Este loco lindo Como algunos me dicen Que lleva esta actividad De forma tan apasionada Agradecer A todos los vecinos De Córdoba A todos Empezando por quienes No nos votaron Evidentemente Nosotros Sabremos O tendremos Que recoger el guante Y empezar a laburar Para que Nuestro mensaje Les pueda llegar O nuestro mensaje Los pueda convencer Y lógicamente Agradecer a los vecinos Que En cambio Si fueron Receptivos Del mensaje Que nosotros Procuramos dar En todo este proceso La verdad que Intentamos llevar adelante Una campaña Con una serie